¡Hola! ¡Amantes de el tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. ¿Con ganas de saber la fecha exacta de este nuevo juego de tenis? Pues bien, como sabrás, este nuevo juego de tenis saldrá en primavera. Esto es oficial. En cuanto al mes, no se sabe nada, pero de eso va este vídeo. De especular cuándo podría lanzarse, qué mes es más propicio y en qué mes sería un desastre. Así que vamos al lío. La primavera comienza el 20 de marzo y termina el 21 de junio. Sabiendo esto y que de momento no ha salido ningún gameplay, es muy raro que salga en marzo. Sobre todo porque en ese mes salen varios títulos interesantes, como el Gran Turismo 7 y el GTA V, por poner un ejemplo de videojuego de simulación y otro que venderá muchísimo. Ahora bien, los demás meses está todo más despejado de títulos importantes, por lo que abril podría estar bien para lanzar el juego, pero mejor aún en mayo. Pues como sabrás, el día 22 comienza el Roland Garros, con lo que pueden aprovechar para publicitar más el juego y sobre todo captar a los aficionados de este deporte. Además, luego viene junio, donde comenzaría el Wimbledon el día 27, con la posibilidad de realizar aún más publicidad e incluso vender algún DLC. Con todo esto, si estuviera en mi mano, lo sacaría para el 19 de mayo, para aprovechar los dos Grand Slam y publicitar más el juego. Ahora bien, si el juego tiene problemas para finalizar su desarrollo o no está lo suficientemente arreglado, sin bugs molestos, mala optimización o cualquier otro problema, lanzaría el juego para el 16 de junio y si pudiera retrasarlo para finales de agosto, lo haría. Para finalizar, voy a deciros que espero como mínimo dos trailers del juego, uno en plan trailer corto y otro explicando el gameplay, siendo un vídeo más largo. La fecha que espero que saquen el trailer será uno en febrero y otro a principios o mediados de abril. En fin, creo que me he mojado bastante con las fechas, veremos qué sucede y te animo a que pongas en los comentarios la fecha que tú crees. Muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós.